A veces me entusiasmo mucho con algo, como por ejemplo con esa nube que está ahí arriba, y entonces me pongo a hacer unos dibujos y entonces la gente me dice pero no, lo tuyo era hacer esto, y digo sí, bueno, por ahora te van a hacer aquello. Algunos días irás, algunos días iré. Adiós. 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 A ver, tres, dos. Tres, tres, dos, no. Pero pará, no. Yo voy a buscar mi machista y bajo. Sí, solamente. Yo también, pero no sé para qué. Yo para que quede un documental, voy a decir, incrustar y bajo. Eso. La gente necesita que vos seas una cosa, y uno no es una cosa, son muchas cosas. Es como una bola de nieve hermosa que va creciendo. Pero bueno, hay gente que le salen las cosas con mucha facilidad y otras que le salen con más dificultades. Yo soy las personas a las que le salen las cosas con muchas dificultades. Me hice conocida como actriz en televisión, como comediante, y cuando empecé con la música, todos me retaron que yo no tenía que hacer música, que tenía que hacer haciendo comedia, qué sé yo. y no sé. La gran belleza de hacer música es cuando estás tan metido en lo que estás haciendo que no existís. Y cuando dejas de existir es cuando las cosas pasan. Y sé que algo va a aparecer. Algo que me distraiga de mí. Algo que va... Uy, ¿y eso? Entonces me pongo a investigar, me pongo a investigar, y voy como crepando por una montaña, entrando a un bosque y viendo, por allá, no, me parece que mejor por allá, y no se sabe muy bien a dónde ir. Eso me parece que es el camino, es lo lindo de hacer música, o cualquier cosa que uno haga, ¿no? De no saber a dónde va a llegar.